¡Ah! ¡Devuélveme mi bolsa! ¡Ahora es mía! ¡Ah! ¡Auxilio! ¡Es un ladrón! ¡Alguien grita! ¡Ah! ¡Dámela! ¡Ayúdenme! ¡Oh, no! ¡Kitty necesita mi ayuda! Esto amerita que me convierta en un superhéroe. ¡Suéltala ya! ¡Que alguien me ayude, por favor! ¡El Hombre Araña al rescate! ¡Ahí te voy, ladrón! ¿Y tú quién rayos eres? ¡Nate! ¡Idiota! ¡Nos arruinaste el video! ¿Video? ¡Estabas robando! ¡Zack! ¡Estábamos grabando un video para TikTok! ¡Ariel! ¡Ya córtale! ¿De nuevo? ¡Nate! ¿Es en serio? ¡Llevamos una hora intentando grabar esto! ¡Yo creí que Kitty corría peligro! ¿Y por qué rayos traes puesto un disfraz de Spider-Man? ¡Pues eso es porque yo soy Spider-Man! ¡Eres un tonto! ¡Vámonos de aquí! ¿En serio te quitaron la máscara? ¡Ajá! Y todos se rieron de mí. ¡Rayos! ¡Te lo advertí! ¡Te dije que sería mejor usar el traje de Iron Man! ¡Es más caro! ¡Pero no pueden quitarte la máscara! ¡Nate! ¿Me estás escuchando? ¡Ah! ¡Ahora entiendo! ¿A poco no es preciosa? ¡Ah! ¿No crees que hubiera sido mejor que la asaltaran? ¿Qué dijiste? Piénsalo. Así la hubiera salvado en vez de hacer el oso. ¡Ya no me lo recuerdes! ¡Ahí viene mi momento favorito! ¡Ya llegó nuestro héroe! ¡No! ¡Ya ha llegado! ¡Ay! ¡No es el hombre piso! ¡A eso es a lo que me refería! ¡Ay! ¡Demonios! Al parecer Ariel ya compartió el video con todos. ¡Ay! ¿Pero a quién tenemos aquí? ¿Por qué no te has puesto tu disfraz, eh? Aquel día yo lo traía, por casualidad. ¿Sí? ¿Entonces qué es esto? ¡Basta ya! ¡De verdad soy el hombre araña! ¡Pues entonces pongamos a prueba tus poderes! ¡Ya déjenlo! ¡Deja de burlarte de Nate! ¿Por qué, cariño? ¡Pues porque sí! ¡Te he dicho mil veces que no molestes a otros! Está bien. No volveré a hacerlo. ¡Vamos! ¡Oh, cielos! Cindy, ¿viste eso? Zack le dio un beso a Kitty. Sí, llevan saliendo una semana. ¡Demonios! ¿Pero qué le ve a ese tipo? ¡Yo soy mejor que él! ¡Vámonos ya! ¿Cómo es que Kitty anda con un tipo como Zack? ¡Él es un cretino! Llevas dos horas hablando de lo mismo. ¡Párale ya! Mamá, es que el tipo me choca. ¡Kitty debería de andar con un superhéroe! ¡Como yo! ¡Yo decidí hacerme superhéroe para que me besaran de esa manera! ¿No te parece que es momento de hacer otra cosa? ¡No! ¿Nate? ¿Kitty? ¡Tú me salvaste! ¡Gracias! ¿Te salvé? ¡Oh, es cierto! ¡Te salvé! ¡Me gustaría mucho poder compensártelo! ¿Con qué? ¡Quisiera invitarte a tomar algo! ¡Ah, ok! ¡Está bien! ¡Súper! ¡Vámonos! Bueno, ¿te gustaría una maldera de caramelo? ¿De caramelo? Bueno. ¡Mesera! Vamos a querer esto y esto. Ok. En un segundo traigo su orden. ¡Oh, por Dios! ¡Aún sigo en shock! Yo solo vi que la pelota venía a mi cara y luego tú... ¡Piu! ¡Piu! Eso es porque yo tengo instintos de arañas y mis reacciones son súper rápidas. ¿En serio? Pues eso está súper. Pero no eres realmente Spider-Man, ¿o sí? Aquí están sus bebidas. ¡Oh, por Dios! ¡Tú sí que eres el hombre araña! ¿Yo? Ah, sí, claro, soy el hombre araña. ¡Sí, lo sabía, lo sabía! Oye, ¿entonces por qué nadie en la escuela sabe acerca de tus poderes? Ah, bueno, es que ya ves cómo es la gente. A veces ellos se asustan de todo y yo no quiero llamar la atención. Vaya, sí que eres genial. A ver, cuéntanos, ¿qué es lo que querías decirnos? Sí, ¿cuál es la noticia? Muy bien, chicas. Yo estoy enamorada de... De... ¡Del hombre araña! ¿Y? Ya digan algo. Eh, Kitty, siendo sincera, eso es un poco raro. No es tan raro. Yo una vez vi una peli de Marvel y me enamoré de Thor. Pero tenía seis años. ¿Qué no entienden? Spider-Man es muy real. Es Nate y vamos a ser novios. ¿Qué? Nate solo es un loser que usa un disfraz de superhéroe. Es un bufón. Hey, ¿por qué me dicen eso? Nate es el hombre araña. Y ustedes solamente me envidian. Ouch, a nuestra amiga se les afó un tornillo. Ajá. Bueno, pues si no me creen, pueden irse. Encantadas. Sí, que se vayan. Porque yo sé quién eres en verdad. Hola, mi amor. ¿Qué es esto? Quise decorar mi habitación poniendo muchas fotos de mi cross. ¿No se supone que yo soy tu novio? Uy, cielos. Perdón, olvide enviarte un mensaje. Terminamos. ¿Qué? ¿Me terminas porque prefieres a un personaje ficticio? El hombre araña es real. Y es Nate. Ah. ¿O sea que me cambiaste por ese tonto perdedor que usa disfraz? Sí. Así que lárgate y ya no molestes más. Kitty me veía con unos ojos. La hubieras visto. Yo creo que está enamorada de mí. ¿No crees que estás exagerando? No. A Kitty le fascina Spider-Man. En primer lugar, no eres un superhéroe. Y en segundo, Kitty es la novia de Zack. ¡Hurra! Sí, 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 sí. Mira lo que me escribió. Sí. Hola, arañita. No puedo dejarte pensar en ti. Creo que estoy enamorada. ¿Te gustaría ser mi novio? ¡Oh, por Dios! ¿Ves? Te lo dije, te lo dije. Kitty cree que soy un héroe. ¡Woohoo! Es genial que tú le gustes, pero esto es una locura. Nate, si se da cuenta de que no eres un superhéroe y te deja, entonces se van a reír más de ti en la escuela. Pero nadie se va a dar cuenta. Tranquilízate. Ajá, claro. ¡Oh, ya lo tengo! Ahora lo que necesitas es hacer algo grande. Capturar a un criminal o detener el apocalipsis. Y así todos te van a creer. Sí, tienes razón. ¿Qué estás haciendo? Busco crímenes que no estén resueltos. ¡Oh! Justo ahora la policía está investigando un robo. ¿Y qué es lo que tienes en mente? Voy a ir al lugar a encontrar las pruebas y poner el criminal bajo las rejas. Oye, ¿tienes un disfraz de mensaje? ¿Este es el quinto robo en cuatro días? ¿Qué cree que está pasando? ¡Yo! Bueno, este... Me parece que se trata del mismo ladrón. Sí, ajá. ¡Oh! Probablemente el jefe de policía tenga una mejor respuesta. ¿Qué? Estoy comiendo. Esta periodista necesita información. ¿Cómo detesto las entrevistas? Ok, muy bien. Tengo que pasar desapercibido. ¿Y esto qué es? ¿Qué hace una donita en una tienda de ropa? Seguramente esto era de ladrón. ¡Esto es una prueba! ¡Eh! ¡Opa! ¿Tú quién diablos eres? Ah, bueno, yo... ¿A qué eso no lo ve? Soy el repartidor. ¿Otra vez el jefe encargó una pizza en la escena del crimen? Así es. Bueno, aquí tiene, oficial. Y eso es todo lo que sabemos. Pero le prometo que sin duda atraparemos a los culpables. Es más, escriba. La policía está haciendo un buen trabajo. Súper. Buena entrevista. Gracias de nuevo, oficial Tyler. Claro, no hay de qué. ¿En serio? ¿Volviste a pedir pizza? ¿Sí? No me acuerdo, pero bueno. Mira, ¿dónde está mi dona? No sé, yo no me la comí. Pues entonces, ¡búscala! ¡Ah, sí, sí! ¡Vamos, corre! ¡Cindy! Hola, Miggy. Oh, wow. ¿En serio me estás hablando a mí? Pues claro. Tú eres la amiga de mi novio, así que también eres la mía, ¿no? Hola, mi amor. Cariño. Te extrañé mucho. Yo también, yo te extrañé demasiado. ¿Encontraste algo en la tienda que asaltaron? ¿Qué? ¿Tú asaltas tiendas? No, estoy buscando al asaltante. Y esto es lo que encontré. ¿Esa donita qué? Esta se la comió el asaltante y aquí dejó su ADN. ¡Guau! Así que realmente estás investigando. Sí que eres genial. ¿Y qué si es su ADN? No tenemos el equipo para saber a quién le pertenece. Sigue sin tener pistas. Bueno, tendremos que ir a la comisaría y conseguir los expedientes. Así es. Pero qué lista eres. ¡Ey! ¡Deja de abrazar a mi novia! ¿Tú quién te crees que eres? ¡Ey! Zack, ¿será mejor que te calmes? O Nate usará sus superpoderes en tu contra. ¿Sí? Pues me gustaría ver eso. ¡Ey, araña! ¡Trépate en la pared! ¡Yo! ¡Posta yo! Nate no es un animal de circo y no tiene que demostrarte nada. Y por cierto, él es mi novio, así que ya olvídame. Vámonos, cariño. ¡Mía! ¡Mía, ven! ¿Para qué? ¡Estoy trabajando! ¡Mía! Ok, ya voy. Otra vez se le olvidó el papel higiénico. Bueno, vamos a ver. Rayos, no veo bien con esta máscara. Bien, ¿dónde estará el expediente de la tienda? ¡Una araña! ¡Una araña! ¿Dónde está esa araña? ¡Le voy a dar un chanclazo! ¡No, que no la ves! ¡Esta ahí es el hombre araña! ¿Y tú quién rayos eres? ¿Cómo diablos te colaste en la comisaría? ¡Oh! ¡Es un ladrón disfrazado de Spider-Man! ¿Un ladrón? No, soy un superhéroe y estoy investigando los robos en la tienda. ¿Es en serio? ¿Y qué haces aquí? Bueno, estoy haciendo mi propia investigación. Incluso ya tengo las pruebas. ¡Esa es mi dona! ¡Oh! ¡Eso quiere decir que él es el ladrón! ¡Te dije que no me la había comido yo! ¿O sea que esta es tu dona? Yo pensaba que era del asaltante y que podía rastrear su ADN. ¡Cómo me tienen harto estos chicos de preparatoria! Vi en demasiadas películas de superhéroes y ya se creen que pueden atrapar asaltantes, ladrones y demás criminales. ¿Y qué vamos a hacer con este ahora? ¡Pongámoslo en una celda por 24 horas para que aprenda a no entrar a la comisaría y también para que no se vuelva a robar las donas de la policía! ¡No, no, 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 por favor! ¡Y esto me lo regaló mi mamá! ¡Cindy, alto! Oye, ¿a dónde vas? Nate encontró al ladrón, ¿verdad? No, de hecho lo detuvieron por entrar a la comisaría sin permiso. ¿Qué? ¿Nate está en la cárcel? ¿De qué hablan? ¡Largo de aquí, esto es privado! ¿Y por qué está en la cárcel? ¿Qué sabes para darle una lección? Ay, ahora lo entiendo. Nate está compitiendo con la policía y lo encarcelaron para que no encontrara al ladrón. Porque si no, todo el mundo se reiría de que un adolescente le ganara a la policía. No creo que haya sido por eso. Bueno, yo creo que sí. En las películas, los héroes son atrapados, así que yo voy a arreglármelas con la policía. ¡Ah, ahí te va! ¡Hey, tú, insecto! ¡Tienes hambre mucha! ¡La atrapa! ¡No lo logró! ¡Que alguien me explique qué es lo que ocurre! ¡Buena! Solo estábamos haciendo algunos experimentos. ¿Eres de la jefatura de policía? Lo siento, no nos avisaron que había inspección o algo así. Yo no soy inspectora, pero mi novio es un superhéroe. ¿Cómo se atreven a encarcelarlo tan injustamente? ¿De qué? ¿De qué superhéroe estás hablando, ah? De este. ¡Qué héroe, ni qué nada! ¡Tu superpoder es robarse las donitas que están a medio comer! Pues no le veo lo gracioso. Nate, adelante, usa tus superpoderes. ¿Superpoderes? Pues sí, rompe los barrotes o usa tus telarañas. Demuéstrales a estos idiotas quién eres en verdad. Bueno, lo intentaré. ¡Vamos! Creo que esto es muy fuerte. Voy. Rayos, eso dolió. Pero, ¿qué te sucede? Anda, dispara a tus telarañas. A ver, héroe, te esperamos. Lo siento, Kitty. Yo no puedo. ¿Por qué no? Ellos han bloqueado tus poderes. Están bloqueando su poder, ¿verdad? Este tonto no tiene superpoderes. ¿Por qué dicen mentiras? No, Kitty. Ellos dicen la verdad. Yo soy quien te ha mentido porque yo no soy Spider-Man. ¿Qué? ¿Tú me engañaste? Sí, lo siento. ¡Idiota! Ya, tranquilo. ¿Y ahora qué pasó? Por favor, no me digas que ahora Kitty está enamorada de... el Joker. No, es que el amor no existe. Kitty se dio cuenta de que Nate no era su superhéroe. Hasta cualquier tonto se podría haber dado cuenta. ¿No puede ser un poco más suave? Está bien, lo siento. Te buscaremos otro superhéroe. ¡No! ¡Yo ahora detesto a los superhéroes! ¡Ah, Kitty! Creo que alguien te mandó un mensaje. ¡No me interesa hablar con nadie! Pero es este Zack. Quiere verte. Kitty, acepta salir con él. Así olvidarás a ese tonto araña. Y además, es Zack, el crush de la escuela. Y creo que sigue enamorado de ti. ¿Saben qué? Saldré con él. Voy a hacer que Nate nos vea y se arrepienta de lo que me hizo. ¡Sí! Y yo dije que sí. ¡Qué onda, chicas! ¿No han visto a Kitty? Sí. ¿Dónde está? ¿Para qué la necesitas? Bueno, ella es mi novia. ¿Cómo? Un tipo tan loser como tú no puede andar con una chica como Kitty. Ella está saliendo con otro. ¿Cómo que con otro? Así es. Con un tipo que está a su altura. ¡Kitty! Oye, perdóname, por favor. No molestes a mi novia. Kitty, por favor, oye, perdóname. No pretendía mentirte. ¿Ah, sí? Fingiste que eras Spider-Man. Pero en realidad, eres un loser. Yo simplemente quería que me notaras. ¡Ya lárgate de aquí! No es contigo con quien estoy hablando. ¿Y por qué te pusiste eso? Tú odias a los superhéroes. Los gustos cambian y ese no es asunto tuyo. ¡Ah! Ya veo. Como a Kitty le gustan los superhéroes, ahora finges que también te gustan, ¿no? ¿Quieres que te dé una paliza, verdad? Fue suficiente, amor. No discutas con mentirosos. ¡Luster! ¿Puedes dejar de comer tan rápido? Al menos mastica bien. ¡Kitty nunca me va a perdonar! ¡Y yo de nada me sirve el disfraz! ¿No te estás rindiendo muy pronto? ¿Y qué más puedo hacer? Kitty está otra vez con Saki. Ya ni siquiera quiere hablar conmigo. A ver, dame acá. ¿Qué estás haciendo? ¿Qué estás haciendo tú, Nate? Los superhéroes no se rinden. Si quieres a Kitty, lucha por ella. ¿Pero cómo? Kitty cree que eres un mentiroso. Entonces demuéstrale que no mentías. Haz alguna hazaña. ¿Cómo si de verdad fuera Spider-Man? ¡Sí! ¡Pero qué buena idea! Así es. Haré una hazaña. ¡Spider-Man llegó para salvar el mundo! ¡Sí! ¡Rachos! ¿Cómo Spider-Man puede ver con esta máscara? Ni siquiera se puede respirar bien. ¡Alto ahí! Creo que esta es mi oportunidad. ¡Detente, ladrona! ¡No podrás alcanzarme! ¡Claro que puedo! ¿Alguien necesita mi ayuda? ¡Oh, no! ¡Una ladrona! ¡No podrás escaparte! ¿Qué te pasa? Pero si ya me atraparon. ¿Otra vez tú? ¡Ya lárgate! No, estoy aquí para ayudarte. Tenemos que esposar a la criminal. ¡Hey! ¡Son mis esposas! ¡Solo quiero ayudar! ¡Muélvemelas! ¡Tengo buenas intenciones! ¡Ahora sí! ¡Por fin te detendré! ¡Idiota! ¡Dejaste que se escapara! ¡Ups! Creo que le perdí la vista. No es tan fácil realizar hazañas. ¡Oh! Creo que le ayudaré a esa señora. Hay que empezar con pequeños actos de bondad. ¡Hola! ¿Tú quién demonios eres? ¿Por qué andas vestido así? No, de hecho soy Spider-Man. Y amo ayudar a la gente. ¡Me están robando! ¡Que alguien me ayude! ¡No! ¡No soy un ladrón! ¡Ayúdenme! ¿Con qué ahí estás? ¡Rayos! Kitty. ¡Kitty! ¿Cómo? Ah, Cindy. Eres tú. ¿Quién más y no? ¡Claro que soy yo! Creía que Kitty me había venido a ver al hospital. ¡Me siento tan mal! ¡Cómo me duele! Tan solo te golpeaste la cabeza al intentar huir del policía. ¿Y tú cómo lo sabes? Todo el mundo lo sabe. Alguien estuvo grabando tus hazañas y las puso en línea. ¡Oh, diablos! Otra vez oye las me reír y estoy en el hospital. En realidad ya te van a dar de alta. Así que recoge tus cosas, vete a casa y te veo en la escuela. ¡Ey! ¿Qué? ¿Acaso no me vas a acompañar hasta mi casa? Podría ponerme más mal. Ay, no seas exagerado. No te acompaño porque me voy a ir a una fiesta. ¿A una fiesta? ¿Acaso escuché bien? ¿Tú vas a ir a una fiesta? Pues sí. Todos están invitados, excepto tú. ¡Maldición! ¡Soy todo un loser! Hasta los nerds están invitados, pero yo no. La próxima vez que me llames una nerd, haré que te vuelvas a golpear la cabeza. Está bien. Me callo, me callo. ¡A bailar, yeah! ¡A bailar, yeah! Oye, Alice, ¿podrías soltar el teléfono? Sorry, pero es que no me quería perder este video. Sí, es el video del loser de Nate. ¿Cómo es que siempre está haciendo el ridículo? ¡Cállense! ¡Él es Spider-Man! ¿Para de dudarse de él? Kitty, ¿qué te pasa? No está bien. Nate intenta ayudar. Sí, no le sale muy bien, pero ya es ok. ¿Qué? ¡Opala! Kitty está defendiendo a Nate. Interesante. Kitty, no lo defiendas. ¡Nate da cringe! ¿Estás insinuando que salí con un tipo que da cringe? Amor, tranquilízate. Lo importante es que ahora tienes un novio normal, ¿verdad? ¡Sí! Cálmate y olvídate de ese loser. Bueno, es verdad. Al final, esta es una fiesta. ¡Exactamente! ¡Así que vamos a divertirnos! Genial. Tengo que contárselo a Nate ahora mismo. ¿Estás segura que Kitty le dijo eso a Zack? Sí. Y creo que hasta por poquito y le da una buena. ¡Woohoo! ¡Presentía que Kitty seguía enamorada de mí! O sea que todavía puedes recuperarla. Sí, lo sabía. ¿Tenías guardado un ramo en el cajón? Así es, pero solo para esta ocasión. Kitita, voy por ti. Eh, no es muy pronto. Bueno, dijiste que la fiesta había terminado, así que Kitty está en casa. ¿Y qué tal que esté con Zack? Pero si a quien ama es a mí, así que Kitty, aguarda. ¡Guarda! ¿Qué rayos fue eso? ¿Nate? ¡Kitty, hola! ¿A quién estás buscando? ¡A ti! Sé que en el fondo de tu corazón ya me perdonaste y quieres que seamos novios. ¿Qué? ¿Y por qué piensas eso? ¡Los amantes se sienten el uno al otro! ¡Y hasta sé qué flores te gustan! Pues no pienso bajar por ellas. ¡Ok! ¡Entonces te las aviento por la ventana! ¡No! ¡No las avientes! ¿Entonces qué quieres que haga? Tú eres Spider-Man. Usa la pared. Eh, bueno, ok. ¡Ey! ¿Tú otra vez? Zack, ¿qué onda? ¿Intentabas espiar a mi novia? ¡Solo es un malentendido! ¡Kitty! ¿Qué diablos pasa aquí, eh? ¿Qué? ¿A qué te refieres? Ahorita subo. ¿Cuántas veces te he dicho que me llames y ese tonto te está molestando? ¡Casi se trepa por la ventana! Bueno, pues, creo que yo me lo busqué. ¿Qué? Pues, yo solamente quería gastarle una broma. Le pedí que subiera para grabar un video gracioso de él. Ah, sí. Está bien. Ajá. Ok, fuera de aquí o mi madre se va a enojar. Ajá. Nate, ¿me estás ignorando? ¿Por qué no me contestas? No estoy de humor. ¿Qué sucedió? ¿Cómo te fue con Kitty? Sigue resentida, ¿verdad? Fue peor. Zack apareció y Joey como cobarde. Eso no es un problema. Regresa cuando Zack se haya ido. Cindy, ya todo es inútil. Joey como una gallina y Kitty no va a querer estar con un cobarde. Ay, no es para tanto. ¿Por qué no te pones el disfraz y salvas a alguien? Seguro que Kitty te perdona. No, Cindy. No voy a salvar a nadie. Yo no soy un héroe. Pero qué pesadilla. Mi pequeñita, baja de ahí. Que alguien me ayude por lo que más quiera. Chico, chico, por favor, ayúdame. Lo siento, pero soy la persona equivocada. Yo no puedo ayudar a nadie. ¡Sobre de mi gatita! ¡Melocotón se subió a ese árbol y ahora tiene mucho miedo de bajarse! Bueno, creo que con un gatito sí puedo. ¡Ten cuidado! ¡Ella tiene mucho miedo! ¡Que no se vaya a volver a escapar, sí! ¡Pobrecita gatita! ¡Ahí tiene su gatita! ¡Está sana y salva! Ven aquí, mi pequeñita. Tenías mucho miedo, ¿verdad? Ya no te preocupes, mi solecito. Ya estás con mamá. ¡Espera! ¡Ni siquiera te he dado las gracias! No, no fue nada. Al menos dime tu nombre. Nate. ¡Ya estás a salvo, preciosa! ¡Te cayó muy bien, ¿verdad? ¡Sí! ¡Negre sonoro! ¡Increíble! ¡El estrellado de la ciudad! ¿Se refieren a mí? ¡Sí! ¡Sí! ¡Ok! O esto es un sueño o me están queriendo tomar el pelo. ¡Ay! ¿Pero qué te pasa? Es para que veas que no es un sueño. ¡Basta! ¿Por qué me están alabando? ¿Y por qué no? ¿Eres el héroe de la ciudad? ¡Y lo ha dicho la propia alcaldesa! ¡Sí! ¿Qué no has visto? Resulta que todavía hay héroes en este mundo. Y nuestra alcaldesa ha presenciado uno de estos actos heroicos. Todavía no me lo puedo creer. Ya me estaba desesperando y comenzaba a perder la fe en las personas, ¿sabes? Pero entonces de repente llegó él, ese chico, y luego me salvó la vida. ¿Quién es? ¿Cómo se llama este héroe? Yo soy la alcaldesa e incluso conseguí una foto de él. Se llama Nate. ¡Oh, va! Ya se ve tan joven. Y ya salvó a un alcalde. Este chico no solo es un héroe. Es un superhéroe. ¡Oh, por Dios! Yo pensaba que solo era una señora, pero era la alcaldesa. ¿De verdad la salvaste? Pues sí. Después ella dijo que trepabas los árboles como una araña. ¿O sea que no mentías sobre tus superpoderes? ¡Claro que no! Es que no siempre me funcionan. ¡No puede ser! ¡Escucharon! Perdón por haberte llamado un mentiroso. Ni siquiera te di la oportunidad de explicarte. No pasa nada. No estoy enfadado contigo. ¿De verdad? ¿Por qué iba a sugerirte que lo intentáramos de nuevo? Pero temía que tú me rechazaras. ¿Yo? ¿Rechazarte a ti? ¿No como crees? ¡Qué bien, héroe! ¿Dónde está tu disfraz? Creo que perdí mi máscara. ¿Esa? ¡Increíble! ¿De dónde la sacaste? Estaba tirada en la calle y sabía que te iba a ser muy útil. ¡Eres la mejor! ¿A dónde va? Enseguida regresa. ¡Ya ha llegado Spider-Man! Creo que mis superpoderes volvieron a fallar. Pero aún así, eres el mejor superhéroe. ¡Guau! Un beso como el que siempre había soñado. ¡Ya basta de cursilerías! ¡Mejor vamos a bailar! ¡Sí! ¡Cómo detesto a ese insecto! ¡Ey, araña! ¡Guau! ¡Estás acabado! ¡Estás genial! No sé por qué nunca lo había intentado antes. Quizás porque tal vez es algo peligroso. ¡Ay, claro que no! ¡Kitty, espera! ¡Uyete en cuidado! Podrías haberte caído. ¿Y eso qué importa? Es imposible que me asuste estando a tu lado. ¡Que alguien me ayude! ¡Me parece que alguien está en peligro! ¡Ajá! ¡Ese es un trabajo para un verdadero Spider-Man! ¡Hola, todos! Chicos, muchas gracias por ver nuestro episodio. Ha sido un placer. Espero que les haya gustado, que se hayan suscrito y que hayan dejado un comentario sobre nuestros héroes. ¿Y de qué vamos a hablar en nuestro blog de hoy? De lo que vamos a hablar va a ser precisamente de los héroes de este video, ¿verdad? ¿Sobre superhéroes? ¡Y superhéroes también! ¡Oh, solo sobre héroes! ¡Sobre los héroes y superhéroes de nuestro video! ¡Está bien! Sí, pero ¿por dónde vamos a comenzar? Bueno, supongo... ¿Por dónde empezar? Empecemos por Batman. ¡La elección es tan difícil! ¡El Hombre Araña! ¡Wow! ¡Genial! ¿El Hombre Araña de nuestro episodio era quién? ¡Nate! Hemos descubierto que el Hombre Araña era Nate, pero él no tenía superpoderes, ¿verdad? Conoció a la chica de sus sueños haciendo buenas acciones, siendo alguien que... Lo que quiero decir es que cualquiera puede ser un héroe. Y lo consiguió Nate. Que nos cuente algo alguno de ustedes. A ver, ¿quién quiere comentar algo? Ah, bueno, yo quisiera comenzar por el hecho de que Nate solamente consiguió conquistar a Kitty cuando hizo algo bastante bueno, una buena acción real, ¿saben? No la pudo conquistar pretendiendo ser el Hombre Araña, sino por ser una buena persona, alguien genuino. Cuando me ayudó a mí, la alcaldesa, ¿si recuerdan cuando salvó a un gatito? Fue entonces cuando todo el mundo lo conoció, y ya que fue conocido, se hizo popular, cool y bastante amable. Pero, lo que no entiendo es por qué tenía que mentir y engañar a todos diciendo que no solamente era bueno y amable, sino que además tenía superpoderes y que por eso era muy cool. Y después, Kitty lo dejó la primera vez porque descubrió que él le mentía. No porque fuera una buena o mala persona, sino porque estaba confundida por el hecho de que él dijera que era un superhéroe cuando en realidad no lo era. Quizá, y creo que Kitty quería ayudarle a superar ese problema. Yo creo que ella va a ser como su musa, su, ¿cómo se dice? Su verdadera... Inspiración. Sí, una inspiración que le ayudó a cambiar y aceptarse tal y como es. Y además, con la persona adecuada, tuvo más fe en sí mismo. Sí. Estás insinuando lo que va a ocurrir en la segunda parte, ¿no es cierto? Sí. El problema realmente grave es que Nate estaba fingiendo ser alguien que no era. ¿Creen que esté mal que un adolescente quiera ser cool? Bueno, para poder ser cool, no basta con decir que eres cool y visualizarlo. No. Tienes que esforzarte por ello. Tienes que demostrarlo de varias maneras. Y Nate simplemente lo decía hasta que se dio cuenta que no era Spider-Man. No era el Hombre Araña, sino Nate. Eso... Por eso es bueno asegurarse de hacer algo que vaya con la imagen que ustedes quieren crearle al mundo. Y yo creo que lo mejor es cuando una persona simplemente es ella misma. Nate no era una mala persona. Él sí quería hacer cosas buenas. Buenas acciones. Sí. Y si no hubiera fingido ser alguien que no era y hubiese sido él mismo y hecho buenas acciones, eso hubiera estado mucho mejor. Y no tendría necesidad de mentir y Kitty se hubiera enamorado de él a primera vista. Oye, ¿sabes qué? Quizás era esa la única oportunidad de llamar la atención de Kitty de alguna manera. Es verdad, para llamar la atención. Claro, sí, para llamar la atención. Estoy de acuerdo con eso. El hecho de que Nate se hiciera pasar por el Hombre Araña es señal de que quería atención. Y como quería atención, me intentó conseguirla de alguna manera. Esto está bien, pero o tienes que aceptarlo o tienes que trabajar muy duro. Eso creo yo. Solo digo. Sí, en mi escuela cuando me cambiaron a una nueva como en segundo grado, en ese entonces yo no sabía qué debía hacer o cómo debía comportarme para llamar la atención de toda la gente. Así que le dije a todo el mundo que era una cantante famosa y todo el mundo me preguntaba que quién era, si tenía discos y demás. Y le dije a mi mejor amiga, oye, ¿verdad que me has visto? Ay, claro que te he visto. Y yo me quedé así de, vaya, me está siguiendo la corriente. Qué genial, finge que me conoce porque se supone que soy una cantante súper famosa. Y luego fui muy popular en mi salón durante unas dos semanas porque supuestamente era una cantante súper famosa, ¿entienden? Y un día mi madre fue a recogerme a la escuela y estaban las mamás de mis compañeros y todas ellas le preguntaban, ay, ¿sabes qué? Los niños nos han dicho que tu hija es una niña famosa, que canta muy bonito, que es súper conocida. Dinos cómo fue que llegó a la fama, por favor. Y mi mamá dijo, no, es una mentirosilla. Entonces las niñas volvieron a verme y me dijeron, vaya, sí que nos mentiste. Y nadie me habló durante una semana, me llamaron mentirosa y así fue como aprendí a no mentirle a nadie. Así fue. Te olvido de hacerlo a tu mamá. Sí, sí, sí. Y yo estoy de acuerdo con Mía en lo de que lo mejor es que una persona siga siendo ella misma. Es importante que siga siendo ella misma y mejore sus cualidades para ser mejor, para ser aún más cool y genial. Y trabajar en uno mismo y no mentir. Lo más importante es no mentir y así todo irá bien. Nadie se va a enojar contigo. Sé honesto, transparente y bueno. Y asegúrate de decir siempre la verdad. Trabaja en ti mismo para ser todavía mejor. Y tener buena comunicación. Aprende a comunicarte. Yo también iba a decir que se quiten todas las máscaras y transmitan su verdadero yo al público. Y hay un roto para un descosido. No se puede caer bien a todo el mundo. Rápido, denos un like rápido y van a ser nuestros héroes. Suscríbanse a nuestro canal y ahora... Comentarios, comentarios. Comentarios, la campanita. Realmente son nuestros héroes. Llevan viéndonos dos años. Oh, eso es verdad. No, no son solo héroes, son superhéroes. Y ya ven nuestros videos. Comentan, dan like, se suscriben. Wow. Hasta nos hacen edits. Ven, son héroes. ¿Sabes también qué más hacen? Se quedan a ver nuestros... ¡Bloodcasts! ¡Bloodcasts! Perdón, me reí. Lo grabamos. Yo nunca antes había patinado. Oiga, ¿por qué se están riendo? Es porque te estás parando así. Será mejor que lo agarres o no. Eso no es cierto. Solamente es este abrigo. Te paras de esta manera. Sí, va a ser pata una correa. Así, te paras. Te tienes que caer así, ¿ok? ¿Lo ves? Y yo te tengo que agarrar. Y tienes que hacerlo así, mira. Con balance. Balance. Tienes que mantener el balance. Uy, da. Ay, no le di tan fuerte, ¿eh? No fue mi intención. Qué fuerte eres, Spider-Man. En serio, lo hice con poca fuerza. Es un superhéroe. 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 Es por eso que se va a ir en un superhéroe. En un superhéroe. Es un superhéroe. Cuando lo abril se viene, ella siempre... ¡Qué porquería! ¿Cómo pueden comer esto? Estúpido Joker. Ahora soy pobre gracias a él. ¡Se llevó todo el dinero y me dejó sin nada! ¡Yo lo amaba tanto y él me traicionó! ¡Es hora de olvidarse de él! ¿Así que Harley rompió con el guasón? ¡Sí! ¡Ahora no habrá nadie para protegerla! ¡Ja, ja, ja! ¡Perdedora! ¡Le faltan los cuernos! ¡Y un bigote! ¡Así mero! ¡A ver! ¿Qué pasa aquí? ¡Oigan! ¿Qué están haciendo? ¡Actualizando tu foto! ¡Me las van a apagar! ¿Y qué nos vas a hacer? ¡Ya se olvidaron de quién soy! ¡Ay, cariño! Todos te temían porque estabas con el guasón. Pero ya no están juntos. ¡Ya! ¡Él te dejó, pues! ¿Cómo supieron? ¡Fuiste tú! ¿Yo qué tengo que ver? ¡Él solito decidió cortarte! ¡No te hagas! ¡Tú le contaste a todos! ¡Siempre andas pendiente de mí y contando chismes! ¿Y si fuera así? ¿Qué? No puedes hacerme nada. ¡Eres patética! ¡Ahora obtendrás tu merecido por pasártela burlándote de nosotros! ¡Sí! ¡Genial! ¡Me encanta la comida deliciosa! ¿Qué? ¿Se acabó? Sí, debe de haber algo más por aquí. ¡Oh! ¡Galletas! ¡Vénganse para acá! ¡Maldición! ¿Qué pasa? ¿Por qué no funciona? ¡No entiendo por qué! ¿Se terminó o qué? Mis amigas arañas sí que se rifaron. ¡Oh! ¡Ahí hay más! ¡Eso es! Bueno, yo creo que esto ya es así, suficiente. Ahora vamos a ver. ¡Súper! ¿Qué quiere? ¿Este es realmente un restaurante de lujo? Este es el restaurante más elitista de la región. Entonces quiero caviar, jugo de zanahoria recién exprimido y langosta. ¿Qué? ¿Langosta? ¿Y de dónde quieres que la saque? ¿Y así? ¡Pero no tenemos langosta! ¡Toma! ¡Oh! ¡Ahora mismo se la consigo! ¡David! ¡Consiguí una caña de pescar y vamos por langostas! ¡No se pescan! ¡Se atrapan! ¡Ay! ¡David! ¡La atraparás con tus propias manos! ¡Unos minutos, señorita! ¡Ahorita la traemos! ¡Ahora sí, chavalí! ¡Les hice tantas groserías a todos que ahora nadie me salvará! ¡Espera! ¿Pero qué me pasa? ¡Sí, soy Harley Quinn! ¡Les probaré! ¡A todos que incluso sin el Joker nadie puede meterse conmigo! ¡Ahora sí, chavalí! ¡Aquí está su langosta! ¿Lo ves? Nada es imposible cuando hay dinero. ¡Ah! ¡Cierto! ¡David está todo mojado, pero no pasa nada! ¡Que se bañe! ¡Oh! ¡Entiendo! ¡Me retiro! ¡Buen provecho, señorita! ¡Por fin! ¡Ahora sí! ¡Buen provecho para mí! ¡Ahora qué! ¡Carly ha vuelto a tomar a alguien como rehén! ¡Ash! ¡Ahora sí ya valiste! ¿Qué habías dicho? ¿Quién es una perdedora, eh? ¡Pero no fui yo! ¡En serio fue Chloe! ¡De verdad, lo juro! ¿Qué dices? ¡Me ocuparé de ellos más tarde! ¡Ahora es tu turno! ¡Alto ahí! ¡Supergirl vino a poner orden! ¡Supergirl! ¡Supergirl! ¡Otra vez viniste a estropearme todo! ¡He venido a salvar a un inocente! ¡Chin! ¡Mi uña se rompió! ¡Voy a hacerme un manicure! ¡Oye! ¡Sálvame primero! ¡Espera un par de horas! ¿Un par de horas? ¿En serio quieres dejarme con esta loca? ¡Entonces les diré a todos que no me salvaste! ¡Ok! ¡Espero que esto sea suficiente para que lo dejes ir! ¡Oh! ¡Yo también necesito hacerme manicure! ¡Toma! ¡Ya me voy! ¡O sea, veo todo lo que hacen! ¡Ah! ¡Toma! Este secreto me lo llevaré a la tumba. ¡Ya! ¡Todos felices! ¡Bye! Supongo que yo también ya me puedo ir. ¡Corre, corre! ¡Eres libre por hoy! ¡Pero no mañana! Por mientras, también me haré un manicure. ¡Ay! ¡Qué bajo he caído! Tengo que coser mi traje en lugar de comprarme uno nuevo. El dinero de Supergirl solo me alcanzó para las uñas. ¡Bueno, qué caros son los manicures en la ciudad! ¡Esta broma va a estar buena! ¡Ponerle plumas a esa gallina! ¡Segura que no nos hará nada! ¡Qué nos puede hacer sin su novio! ¡Es una perdedora! ¡Vamos! ¡Ehh! 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 ¿Dónde está? ¡Bú! ¡Ah! ¿Qué quieren? ¡Vengarnos de ti! ¡Oh, sí! ¡Ah! ¡Estás loca! ¡Ja, ja, ja! ¿Satisfechas? ¡Todo esto me encanta! ¡Pronto todos sabrán respetar a Harley Quinn! ¡Qué hambre tengo! ¡Pero no tengo nada de dinero! ¡Qué cansado! ¿Dinero? ¡Qué buena idea! ¡Por favor, apoyen con una moneda a un superhéroe! A ver... Una... Dos... ¿Pero qué es ese olor? ¿Pizza? ¡Ay, pero qué olor! Creo que a los dueños no les importará tener invitados. ¡Qué buena onda! ¡Genial! ¿Qué hora es? ¡Hora de la siesta! Creo que el olor viene de aquí. ¡Vaya está! Lo importante es no despertar a la dueña... ¡Ups! ¿Qué es ese ruido? ¿Y quién eres tú? ¡Yo soy el Hombre Araña! ¡Un superhéroe súper famoso! ¿Tú? ¿Un superhéroe? ¿Y por qué nunca he oído hablar de ti? Porque yo soy... ...de otro universo. Y ya me tengo que ir. ¡Alto ahí! ¡Seguridad! La escucho, señorita. ¡Saca de aquí a este hombre... ...mosca! ¡Yo soy el Hombre Araña! ¡Claro que sí! Mmm... Pero si usted tiene superfuerza, ¿por qué no lo hace usted misma? ¡No gastaré mi fuerza en un hombre insecto! ¿Para qué te pago entonces? ¡Sácalo! ¡Vamos! ¡Qué genial cuando tienes dinero para un guardia! ¡No! ¡Buenos días a todos! ¡Por Dios, Hera! ¡Tu traje con parches! ¡Perdedora! ¿No tuvieron suficiente ayer? ¿Quieren repetir? ¿Ah? ¿Por qué a mí no me amenazas? ¿Tienes miedo porque soy más fuerte que tú? ¡Ja! ¿Y también más rica? ¡Ja, ja, ja! ¡No te tengo miedo! ¿Entendiste? ¡Hola a todos! ¿Tú otra vez? ¡El Hombre Araña! ¿Lo conoces? ¡Ah! ¡Que ustedes son los superhéroes pobres! ¡Veo que todos se conocen! ¡Pero Spider-Man no es pobre! ¡Es súper chido! ¡Ajá! ¡Él es mi crush! ¿Me das tu autógrafo? ¡Por favor! ¡A mí primero! ¡Por favor! ¡Por favor! ¡Y también una foto! ¿Puedes firmar con este plumón? ¡Por favor! ¡Ey! ¿Qué les pasa? ¡Yo soy la más chida aquí! ¿Cómo llegaste aquí? ¡Si eres de otro universo! ¿De dónde o qué? Bueno, ¿en dónde están Thor, Iron Man y también otros? ¡Tu universo está súper padrísimo! ¿Qué? ¡No! ¡Nuestro universo es mejor! ¡No! ¡El nuestro! ¿Y todos sus superhéroes también roban pizza? Pues veo que tú tampoco. ¡Mereces! ¡Ella no cuenta! ¿Por qué no cuento yo? ¡Yo soy mejor que tú! ¡No! ¡No vale! ¡Acéptalo! ¡Soy mejor! ¡Yo soy mejor! ¡Eres una perdedora! ¡No! ¡Nadie te quiere! ¡Te lo digo yo! ¡Te lo digo yo! ¡No! ¡Ojalá que sí! ¡Escúchalo! ¡Sí! ¡Te estoy haciendo! ¡Nos han robado! ¡Tarly! ¿Por qué gritas? ¡Nos han robado! ¡Mi anillo! ¡Oh! ¡En el instante! ¡Nadie nos robó! ¡Fui yo! ¿Tú? Sí. Me deshice de todos los regalos del Joker. ¿En serio? ¿Y eso? ¿Pero qué pasó con él? ¡Es el único amar de mi vida! ¡Ya basta! Mejor escucha lo que pasó en la escuela. Ahora el Hombre Araña estudiará con nosotros. ¿Quién? Un chico. Más o menos. Hasta Supergirl le gritó. ¿Más o menos? ¡Pero está hecho un papacito! ¡Incluso tengo su foto! ¡De foto de pantalla! ¡Ya veo! Bueno, decidí que se tenía que enamorar de mí para que no se quede con Supergirl. Pero, acabas de decir que ella le gritó. ¡Exacto! Si él hace enojar, entonces a ella le va a gustar. Y nunca perderé el momento de vengarme de ella. ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Mi hamburguesa favorita! ¡Gasté mi último dinero en ti! ¡Lo mejor de este mundo! ¡Alto ahí! ¡Policía! ¡Maldita sea! ¡Dije alto! ¡Ajá, ja, ja, ja! ¡Ajá, sí, ya mero! ¡Gracias! ¡Ey! ¡Carly! ¡Parece que lo perdí! ¡Por fin podré comerte! ¡Te tengo! ¡No! ¡Mi hamburguesa! ¡Ni siquiera la probé! ¡Todo por tu culpa! ¡Déjame ir! ¡Silencio! ¡Te estoy salvando de la policía, de hecho! A ver... No... A ver este... ¡Ay, no! ¡Qué collar tan feo! Quizás estos pendientes... No, tampoco. Esto de plano hay que tirarlo. ¿Por qué tirarlo? Puedes regalármelo. ¡Súper! ¡Son perfectos para mis ojos! ¡Ugh! ¡Todo está feo! ¿Para qué necesitas todo eso? Si eres la más hermosa. ¡Ay, eso ya lo sé! Pero tengo que hacer que se enamore de mí este... ¿Cómo se llamaba? ¡Araña! Pensé... Que no te gustaba. ¡Tú nunca piensas! Ellie es un superhéroe. Así que es su novia. Debe serlo. También. ¿Estás segura de que le gustas? No podría ser de otra manera. ¡Oh! ¡Ya sé qué ponerme! ¡Órale! Una caja fuerte. ¿Y qué hay ahí? ¡Mi collar más caro! ¡Maldita sea! ¡Perdí la llave! ¿Y para qué necesitas una llave si eres supergirl? ¡Sí es cierto! ¡Listo! ¡Ay, no! ¡Quemé mi collar! ¡Demonios! ¡Oh, oh! ¡Lo siento! ¡Esto fue tu idea! ¡Así que no te rías! ¡Eres tan divertido! Sí, y eso que aún no te he contado sobre el Duende Verde. Eso sí que es divertido. Martín, gracias por salvarme de la policía. Y por comprarme una nueva hamburguesa. No sé ni cómo agradecértelo. Bueno, creo que si caminas conmigo durante una hora más, ahora sí estaríamos a mano. Ah, está bien. Aunque tengo un poco de frío en mis manos. ¡No puede ser! ¡Estás helada! Ahorita lo arreglamos. ¿Ganchos de tejer? ¿Para qué? Ya lo verás. ¡Guau! ¡Me tejiste unos guantes con tu telaraña! ¡Estoy listo! ¡Gracias! ¿Están calientitos? Sí. Ahora mis manos no se congelarán. ¡Vamos! ¡Rómpete! ¡Basta! Lo único que vas a romperme son los tímpanos. ¡Pero quiero nueces! Déjame ayudarte. ¡Ay, no! ¡Ups! Lo siento. No me di mi fuerza. Si quieres, puedes sentarte junto a mí. Es buena idea. Podemos ayudarnos durante los exámenes. ¿Qué están haciendo juntos? ¿Acaso estás enamorada de mí, araña? En primer lugar, solo dimos un paseo. Y en segundo lugar, ¿desde cuándo es tuyo? Yo lo conocí primero. ¡Claro que sí! Y me corriste de tu casa. ¿Qué? Ok, me callo, me callo. Continúen. Ya me tienes harta. ¿Crees que puedes conseguir todo lo que quieres? Sí, porque soy super girl y soy rica. Ahorita veremos qué es más fuerte. ¿Mi bate? ¿O tus super músculos? ¡Pues inténtalo! ¡Silencio! ¡Siéntense en su lugar! Te salvaste, Harley. Tú te salvaste. ¡Ay, no! Esta es mi favorita. ¿Otra vez estás con mi novio? Pero yo no soy tu novio. Por ahora. ¡Qué pesado! ¡Ayúdame, araña! ¡Ayúdame, por favor! Sin problema. ¡Oye! Tú super fuerte. Tú puedes levantarla sola. No pasa nada. Tranquila, mira. ¿De nuevo? Vamos, funciona. ¿Qué te pasa? ¡Ah! ¡Mash, como siempre! Si quieres, puedo ayudarte a quitarte las telarañas con mi supervisión. No, muchas gracias. Yo puedo solo. No quiero quedarme esta vez sin cara. No te peló. Arañita, espera. ¡Lambiscona! ¡Él es mío! ¿Quién es la mejor super heroína? Yo soy la mejor super heroína. ¿Quién será la novia de Spider-Man? Yo seré la novia de Spider-Man. A ver, bueno. Me pondré mi mascarilla hidratante y estaré lista para salvar este mundo. ¡Rayos! ¡Debo volver al trabajo! ¡Qué mal momento! Pero bueno, soy irreemplazable. ¡Súper chica está aquí! ¿Quién necesita ayuda? ¿Carly? ¿Estás torturando a alguien otra vez? No estoy torturando a nadie. Solo horneo galletas. Pero se activó la alarma. Es una alarma de incendio. Se me quemaron un poco las galletas. ¿Un poco? Toda la cocina está llena de humo. ¿De qué te ríes? De lo que traes en la cara. Esto es para mantener mi belleza. ¡Tu belleza! Deberías andar así siempre. Así nadie vería tu horrenda cara. Me estaba arreglando para mi cita con el Hombre Araña. Solo atrévete a ir. Pues me atrevo. ¡Tía Dora, mola! ¡Mouch! ¡Ten cuidado con los ganchos! ¡Sobrino! ¡Ay, qué gusto verte! ¡Hacía tanto tiempo que no te veía! ¡Cómo bajaste de peso! ¡Ya basta, tía! De hecho, tengo un problema. ¿Qué le pasó a mi pequeña arañita? Es que me lancé una telaraña, pero resulta que se rompió mi máscara. ¿Otra vez? ¿Cuántas veces te he dicho que con cuidado? Tía, ¿puedes coserla? ¿Qué voy a hacer contigo? Está bien, quítate el traje y también te lo arreglo. No sé qué haría sin ti, tía Dora. Oh, ahora mismo coso esto y te doy de comer. ¡Que mira, te estás flaco! Muchas gracias. Bien. ¡Pam! 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 ¡Aaah! 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 ¡Hola! ¡Oigan! ¿Qué hacen? ¡Basta! ¡Ay! ¡Arruinaste mi cabello! ¡Agradece que no usé mis superpoderes contigo! ¿Y ahora qué voy a comer? Mi tía me mandó una cosa y... ¡Miren! ¿Pollo? ¡Ja, ja, ja! ¡Tu amiga! Bueno, está algo crudo. Lo cocino. Ah, mejor yo lo hago. Ya conocemos tus habilidades culinarias. A ver así. Pues bueno. Buena suerte. ¡Oh, guau! ¡Eso es genial! ¡Ay! ¡Y huele tan bien! ¡Ay, qué rico! Pero esto sí que es genial. ¿Viste eso? ¡Pues hagan lo que quieran! ¡Me valen! ¡Aaah! ¡Aaah! ¡Mmm! ¡Cómo me caen mal! ¡Pollo rostizado! ¡Mmm! ¡Ah! ¡Cálmate! ¡No tenemos dinero para arreglar la habitación! ¡Desgraciada! ¡Mmm! ¡Tete! ¡Así no obtendrás nada! ¡Me las va a pagar! ¿Cómo? ¡Ella tiene una superfuerza! Entonces, es tiempo de conseguir la artillería pesada. ¡Esto es suficiente! ¡No! ¡De hecho, no lo es! ¡Maldición! ¡El bastardo verde se lo llevó! ¿Quién? ¡El guasón! ¡Se llevó todas las armas! ¡Mmm! ¡No! ¡Pues qué suerte! Bueno, pues... ¡Esta es mi habitación! ¡Ya sé! ¡He estado aquí! ¡Ah! ¡Sí es cierto! ¡Se me olvidaba! ¿Por qué tienes una habitación tan genial? Pensé que en esta escuela todas eran iguales. Bueno, pero yo soy muy rica. Puedo darme ciertos lujos. ¿Pizza? ¡Va! ¡Chin! Olvidé cortarla. Espera, voy por el cuchillo. ¡No es necesario! ¡No! Bueno, así también se puede. Ah... ¿Dónde está el control remoto de la televisión? Ah, a ver... ¡Ash! ¡Demonios! ¿Dónde está? ¿Será este? ¡Ah! ¡Ahí está! ¡Ah! ¡Tan alto! Tengo que volar de nuevo. Estoy cansada. ¡Yo lo bajo! ¡Guau! ¡Eres genial! ¡Oh! ¡Mi pizza! ¿Qué? ¡Se me cayó la pizza! ¿Tu piso está limpio? Ah... ¿Sí? ¡Genial! ¡Ahora sí me ocuparé de esa supergirl! A ver... ¿Dónde está mi mejor amigo? ¡Mi primer bate! ¿Cuántas cosas hemos pasado juntos? Bueno, no hay tiempo para la nostalgia. Es tiempo de que alguien obtenga su merecido. ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Mmm! ¡Ah! ¡Déjenme salir! ¡Déjenme salir! Hola, hola, Harley. ¡Ah! ¿Hola? Al fin se me hizo atraparte. ¡Ja, ja, ja, ja! ¿Me metiste a la cárcel? ¿Tú muy bien? ¿Pero para qué me secuestraste? Porque claramente esta no es una prisión real. ¡Es mi prisión personal! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Hasta aquí llegaste, Harley! ¿Podrías decirme primero quién eres? ¿En serio no me reconoces? ¡Yo perdí todo por tu maldita culpa! ¡Perdí mi empleo por tu culpa! Ah, para ser honesta, le he arruinado la vida a muchas personas, así que realmente no te recuerdo. Por tu culpa me convertí en un don nadie. Y ahora me voy a vengar de ti. ¿Y si mejor nos sentamos a tomar té y platicar? ¿Ah? ¡Ahora no! ¡Ahora sí me las vas a pagar! ¿Dónde están mis cosas de tortura? ¡Ah! ¡Ayuda! ¡Ayúdenme! ¡Ja, ja, ja! Grita todo lo que tú quieras. Igual la gente no te escuchará desde aquí. ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Super Girl al rescate! ¿Qué? ¿Cómo rompiste los barrotes? Tengo superpoderes, menso. ¡Déjenme salir! Gracias por salvarme, pero ¿por qué si me odias? Yo salvo a todos los que están en peligro. Incluso a personas como tú. ¡Déjenme salir! ¡Vámonos de aquí! ¡Ya me duele la cabeza con tanto grito! ¡Te voy a encontrar de nuevo! ¡A Harley Quinn! ¡Él es mío! ¡Te voy a meter de nuevo a la cárcel! ¡Inténtalo! ¡No te daré a mi novio! ¡No es tuyo! ¿Por qué están discutiendo? ¡Por ti! ¿Qué? Él es un superhéroe y tú una villana. ¿Y qué? Quizás sea el destino. ¡Por favor, paren de discutir! ¡Yo ya tengo una novia! ¿Novia? ¿Novia? ¿Y quién es? Espero que yo. ¡No, yo! ¿Qué hacen aquí otra vez? ¡Harley quiere quitarme a mi novio! ¡No! ¡Ella quiere quitarme a mi novio! ¡Ya tuve suficiente! ¿Qué es eso? ¡Es hora de enviarte de vuelta! ¡Araña! ¡Ay, no! ¡Eso que tienes son las gemas del infinito! ¿Qué hiciste? ¿A dónde se fue? ¿A dónde lo enviaste? ¡A casa! ¡Ahora siéntense! ¡La lección ha comenzado! ¿Quieres? Ok. ¡Casi nos dice quién le gusta! Sí. Y ahora ni siquiera sabemos dónde está. ¿Quién es? ¿Hombre araña? Necesita ayuda. Yo lo salvaré. ¡No, yo! ¡No, yo! ¡Ay, está bien las dos! Vale, vamos. ¡Feliz cumpleaños! ¿Y tú quién eres? ¡It's me! ¡Mario! ¡Adiotera, mi madora! Me reporto. Ya llegué a la fiesta. Gwen a la vista. Todo bajo control. Ya inició la operación el rescate a Gwen. Y el sospechoso aún no ha sido identificado. ¿Qué? ¡A un lado, tonto animador! No soy animador. Estoy en la misión de rescatar a Gwen. ¡No me estorbes sandía! ¡Oye! Yo no soy una sandía. Tengo una misión. Así que vete de aquí. ¿Qué es lo que hiciste? Le puse un rastreador para no perderla de vista por tu culpa. ¿Qué clase de animadores son ustedes? Lo echan a perder todo. ¿Por qué se están peleando? ¡Quiero que paren de una vez! ¡Lo están echando a perder todo! ¡Ay, no! ¡Se han llevado a Gwen! ¡Falla la misión por tu culpa, amigo! No, no fui yo quien falló. Yo debería haber salvado a Gwen. ¡Debo salvar rápido a Gwen, idiota! ¡No, yo la voy a salvar! ¡Arruinaron nuestra fiesta! ¡Y destrozaron mi lugar! ¡No vamos a hacer! ¡No vamos a hacer! ¡Esto no es posible! ¿Por qué el Hombre Araña tuvo que recibir la misma misión que yo? ¡Eso no es justo! ¡Vamos a salvar a Gwen! ¡Somos Lady Boogie Cat Noir! ¡Yuck, yuck, yuck! ¡Miau! Sí, hay que llegar antes que él. Para salvar a Gwen de las garras de ese villano. ¡Hagámoslo juntos! ¡Somos la pareja perfecta! ¿Hablas como de una pareja de amigos? Sí, estoy de acuerdo. Somos un gran equipo. ¿Me rascas detrás de la oreja? Tranquila, encontraremos a la nena. Sí, voy a salvar a Gwen. Voy a salvar a Gwen. ¡Mis Ariel! Pero yo no tengo la culpa de que alguien le haya asignado a Lady Boogie la misma misión. ¡No quiero oír tus excusas! ¡Tienes que adelantarte a esa mocosa y su asqueroso gato! Oiga, ya no grite tanto. Todo está bajo control. Lady Boogie ya no será un obstáculo para mí. Nuestra agencia de espías siempre ha sido la mejor. Lo único que se te pide es descubrir quién secuestra a los niños y rescatarlos. ¿Por qué eso es tan complicado? Oiga, ya basta. Usted sabe que yo soy el mejor en esto. Mañana mismo Gwen estará en su casa y el culpable tras las rejas. ¡Mañana y ni un segundo más! Menos mal que le puse ese rastreador a Gwen. Mira, ahí está. Llegaremos de volada y la salvaremos. Ese araña es un perdedor. Nunca podrá llegar antes que nosotros. ¡Miau! ¡Yujú! Llegué sin tráfico. ¿Tú? ¿Pero cómo llegaste antes que nosotros? ¿Cómo supiste dónde estaba Gwen? ¡Miau! Fuimos quienes le pusimos el rastreador. Sentido arácnido. Bueno, no tengo tiempo para charlas. Allá voy. Oye, no tan rápido, arañita. No eres tan mala usando trucos. No está nada mal para una chica sandía. No soy una sandía. Muy bien. A ver quién sube antes. Me fastidiaron. Mejor daré una vuelta. Lárgate. Yo me encargaré de encontrarla. Ni hablar. El rastreador indica que Gwen se encuentra aquí. Pero no la veo por ninguna parte. Pero el rastreador parpadea por aquí. ¿Qué? ¿Un peluche? Alguien te engañó y puso el rastreador dentro. ¡Ay, no! ¡Es una trampa! ¡Alto ahí! ¿Un señuelo para traernos a la estación de policía? Están bajo arresto por ingresar ilegalmente a la estación de policía. ¡No! ¡Hay que salvar a Gwen! ¡Maldición! ¡Estamos fritos! ¡Es por tu culpa, Ladybug! ¡Ya déjenos salir! ¡Somos superhéroes! ¡Ja, ja, ja! ¿Superhéroes? ¿Es en serio? Yo soy el hombre araña y ella es Ladybug. ¡Ja, ja, ja! ¿Así que dicen que son insectos? Bueno, entonces, en ese caso, esto ya no me corresponde a mí. ¿Qué? ¡Animales! ¡Por fin! ¡Ja, ja, ja! ¡Ya no somos animales! ¡Somos superhéroes! ¡Silencio! ¿Pueden hablar? ¡Nunca he tenido animales que hablan en mi colección! ¿De qué colección está hablando? ¡Lista! ¡Ja, ja, ja! ¡No! ¡Pero somos humanos corrientes! ¡Solamente nos distrazamos para poder salvar al mundo! ¡No intenten engañarme! ¡Ahora son míos! ¡Ja, ja, ja! ¿Qué vamos a hacer ahora? ¡Está más loca que una cabra! Voy a enviarle una señal de auxilio a Cat Noir. ¡Seguro va a salvarnos! ¡Ay, cielos! ¿Cuándo regresará Casey? ¡Incluso volví a convertirme en Tyler! ¡Oh, no! ¡Mi amada está en peligro! ¡Ella me envió una señal de auxilio! ¡La salvaré! ¡Plaga! ¡Las garras! ¡Sí! ¡Resiste, Ladybug! ¡Voy en camino! ¿Por cuánto más seguiremos aquí? Ya volví a mi forma normal. Por cierto, en la vida real me llamo Casey. Soy Nate. Mucho gusto. Y, por cierto, sin la máscara te ves aún más hermosa. Oye, no te emociones, arañita. Oigan ustedes. Vamos a tomarles fotos para sus expedientes. ¡Ay, no! Nadie debe conocer mi identidad. Es lo mismo que digo. Tenemos que ponernos los trajes. Ajá. Tenemos que transformarnos. ¡Tiki, motas! Asombrosa transformación. Tú eres tan genial que me dan ganas de envolverte en mi telaraña para volar contigo por toda la ciudad en la noche. ¡Ajá! ¡Sigue soñando! Adelante. A la salida. Bien. Ok, siguiente. Bájate. No te quedes ahí colgado. Y ahora vayan de vuelta a la celda. ¡Pero rápido! ¡Deprisa! ¡Vamos! ¡Rápido! ¡Ahora! ¡Ay, se me cayeron las llaves! Pero no se rían de mí por eso. Oiga, ¿por cuánto más seguiremos aquí, eh? El tiempo que sea necesario. ¡Mis adorables bichitos! Ya me tiene hasta el gorro. Ahorita va a ver. ¡Qué arañita tan talentosa! ¡Me saqué la lotería! ¡Está loca de remate! ¡Hay que salir de aquí, pero ya! ¿Cuándo vendrá Tyler por nosotros? ¡Cat Noir! ¡Finalmente llegaste! Sácanos de aquí, pero con cuidado. No despiertes a la señora. No te preocupes. ¡Pensaban huir, eh! ¡Te pedimos que no hicieras ruido, Cat Noir! ¿Por qué eres tan idiota? ¡Oh, guau! ¡También tienen un gatito! ¡Mi colección va a estar de lujo! ¡Aguáten! ¿Por qué estamos huyendo? ¿Qué es lo que nos puede hacer con esa atrapa mariposas? ¡En este caso, tendré que tomar medidas drásticas! ¡Tomen esto! ¿Qué? ¿De qué se ríen? Es un spray insecticida, pero somos humanos. ¡Salgamos de aquí! Al final yo vine a rescatarte. Oye, ¿y qué hay de mí? Tú quédate aquí. En mis planes no estaba el salvarte a ti. Sí, ajá. ¿Cómo no? Ya me harté de ti siguiéndonos, pero ni modo. ¡Deprisa! ¡Vámonos! ¡Eh! ¿A dónde van? ¡Esto no es el final! ¡Los atraparé, asquerosos animales! ¡Estás arrestada! ¡Está arrestada por maltrato animal! ¿Qué? ¿Cómo se atreven? ¡Somos colegas! ¡Déjenme salir! ¡Van a ver! ¡Me vengaré de todos ustedes! ¡Ja, ja, 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 ja! Si no lo hubieras despertado, no habríamos salido corriendo así. Perdón, yo solo quería ayudar. Pero vaya que tienes mala suerte. Deberíamos limpiarte con algún amuleto. Tyler, ven, párate bien. Espera, déjame ayudarte. ¡Ups! Lo siento, creo que te fallé. ¿Con esto cómo puedes llamarte superhéroe? Casey, vámonos. Tenemos que salvar a Gwen. Pero no podremos solos. Hay que llamar a Nate con nosotros. ¿Qué? Cuando discutimos y peleamos, todo sale mal siempre. Hay que trabajar en equipo, ¿sí? Ni hablar. ¿O será que te enamoraste de él o qué? ¿De qué hablas, Kate? Venga, vamos. Es obvio que te enamoraste. A ti nadie te preguntó. ¡Lárgate de aquí y ve a lanzar tus telarañas en otro lado! Mejor que decida Casey. Ella es Ladybug y los niños la adoran. Su opinión es la que cuenta. Yo soy Gatnoy, por si no lo sabías. ¿Y sabes qué? ¿Tú quieres que me quede? Sí, te necesito. Ah, Gwen, te necesito. ¡Ugh, basta! ¡Ya me dan náuseas! ¿Y bien, nos vamos o qué? Inspectora Eva, la vamos a trasladar a otra prisión. ¡Eva, despierta ahora! ¡Oh, no! ¡Esa no es ella! ¡Ella nos ha engañado! ¡Mira, hay un túnel! ¡Ella hizo un túnel y se escapó! ¡Pero la vamos a atrapar! ¡No! ¡Aguarda! ¡Voy contigo! Está muy oscuro, no veo nada. ¿Y cómo salimos de aquí? Oye, creo que nos perdimos. ¡Christy! ¿Dónde estás? ¡Aú! ¡Carrie! ¡Ayúdenos! ¡Ayúdenos, por favor! ¡Sáquenos de aquí! ¡Ahora voy a atrapar a esas criaturas y mi colección se convertirá en la mejor del mundo! ¡Ayuda! Oigan, ¿dónde creen que esté Gwen? Temo que ya perdí su señal. Usaré mi sentido arácnido y seguro la encontraremos. No te preocupes. ¡Quita tus patas! Si sigues molestándome, te arranco los bigotes. ¡Quítate de encima! Los tengo, pequeños animales. ¡Suficiente! ¡Ya basta! Nuestros superpoderes se van a acabar pronto y Tyler y yo volveremos a la normalidad. Y tú también, cámbiate. No pueden vernos así en la ciudad, ¿ok? Un poco más y serán míos. ¡Animalitos! ¿Dónde se esconden? ¡Ay, cielos! ¿Cómo puedo escapar de la cárcel? Está a punto de comprometer nuestra misión. Tenemos que deshacernos de ella. Ojalá y no nos reconozca con ropa de civil. Puedo sentir su olor. Están muy cerca. Uy, ¿quiénes son ustedes? Pues nosotros somos unas personas que solo pasaban por aquí. ¡Alto! ¡Ese olor me llevó hasta ustedes! Creo que nos estás confundiendo. ¿Acaso parecemos animales? No se parecen. ¿Será que mi olfato me falló? Debemos irnos. Tenemos prisa. ¡Tiler, no te atrevas! Solo es un resfriado. ¡Tiler, yo aposto! ¡No! ¡Malo, gatito malo! ¡Lo sabía! ¡Me engañaron! ¡Querían hacerse pasar por humanos, ¿cierto? ¡Corran! ¡Los atraparé! ¡No podrán esconderse de mí! ¡Ah! ¡Tiler, ya basta! ¿Cuánto más seguiremos en este basurero? ¡Tenemos que salvar a Gwen! Primero debemos asegurarnos de que esa mujer malvada perdió nuestro rastro. Todo esto es tu culpa. Eres un imán para la mala suerte. ¡Cierra el pico, estúpido! ¡Deténganse! ¡Tiler, tú sí tienes mala suerte! ¡Por eso era un amuleto para ti! ¡Lo sacaste de la basura! Aunque no importa, porque tú me lo regalaste. Así que lo cuidaré con todo mi corazón. ¿Acaso ya vieron lo que puedo hacer? ¡La, la, la, la! ¡Aaah! ¿Qué rayos? ¡Les dije que los encontraría! ¡Corran! Yo te voy a salvar. ¡Ey! ¿Y qué hay de mí? ¡No tan rápido, gatito! ¿Dónde estoy? ¡Por fin te atrapé, gato! ¡Déjame en paz! ¡Suéltame! ¡No soy un gato! ¡No soy un gato! ¡Es un tonto disfraz! ¡Ya no me provoques! ¡No soy un gato! ¡No soy un gato! ¡Bueno! ¡Ya basta de bromas! Ya no hagas el show. Aquí entre nos no hace falta, Tyler. ¿Por qué quieres que salvemos a tu gato? Tenemos que encontrar a Gwen. Es mi amigo. Y por eso no puedo abandonarlo. ¡Ven aquí ahora! ¡Ups! ¡Rayos araña! ¿Qué hiciste? Lo siento. Ahora intentaré desactivar la alarma. ¡Ay, no! ¡Suéltame! ¡Kacy! ¿Dónde estás? Dios mío. Ahora está en problemas por mi culpa. ¿Por qué me han pegado con esta cinta? ¡Ay! ¿Qué es esto? ¿Esto? Es cinta atrapamoscas. ¿Pero cuántas veces debo decirte que no soy un insecto? ¡Soy una humana! ¡No te creo! ¡Bla, bla, bla! Y Cat Noir tampoco es un gato, así que déjalo ir. Pero nadie lo retiene. ¡Tyler, corre! ¡Sal de aquí ahora! ¿Por qué? Me siento seguro aquí. ¿Qué te pasa? ¿Por qué te le frotas? Es que Tyler y yo somos aliados. Hemos planeado esto desde el principio y ustedes cayeron en nuestra trampa. Tyler, no entiendo. ¿Cómo fuiste capaz? Se suponía que tú y yo debíamos salvar a Gwen y a los demás niños. No te preocupes. Los niños están a salvo. Es Cat Noir. Respóndeme, ¿qué les hiciste? Los capturamos y los zombificamos con caricaturas de Cat Noir. ¡Pronto dominaremos el mundo! ¿Por qué, Tyler? Creí que éramos amigos. Justamente por eso, pero yo estaba enamorado de ti y tú nunca me notabas. ¿Qué? ¿De qué hablas? Y de por sí estoy cansado de que en la caricatura de Ladybug el protagonismo sea para ti. Yo también quiero ser el ídolo de los niños. ¿Te volviste loco? Tú ya eres su ídolo. Pero yo quería que te fijaras en mí. Y no, elegiste al hombre araña. Ahora yo seré el favorito de los niños. Entra en razón, ya para con esto. ¡Ya basta! No más plática. Acabemos con ella. ¿Qué? ¡No! Para poder salvar a Casey, debo de deshacerme de los guardias. ¡No te muevas! ¡Ya dinos cómo entraste aquí! ¡Atrápalo! ¡No tan rápido, hombre araña! ¡Ya estoy cansado de ustedes! ¡Ahora tomen eso! ¡Hasta luego, perdedoras! Debo de encontrar a Ladybug antes de que esa villana la lastime. ¡Finalmente te atrapé, Ladybug! ¡¿Cómo te vas a lastimarla?! ¡Aaah! 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 ¿Qué? ¿Cómo lograste evadir a mis guardias? ¡Es que ustedes son muy tontos! ¡Ya deja de chillar! ¡Bien! ¡Vamos! ¡Huele esta yerba gatera! ¡Oh, guau! ¡Me siento tan bien! ¡Eres un... ¡Deja de molestar a mi gatito! ¡Aaah! ¡Maldita araña asquerosa! ¡Ahora sí! ¡Este será su fin, bichos! ¡Esto es una lámpara! ¡Mata insectos y los va a eliminar! ¡Vaya que está loca! ¡Oigan! ¿De qué se ríen? ¿Acaso dije algo gracioso? ¡Tu lámpara no nos va a hacer nada! ¡Nosotros no somos insectos reales! ¡A lo mucho nos harán cosquillas! ¡Desgraciados! ¡Ya me hartaron! ¡Los atraparé para mi colección! ¡Y los niños siempre amarán solo a Cat Noir! ¡Mónico, que suéltalo! ¡Suéltalo ya! ¡Duele! ¡Te vamos a amarrar y teletransportar a la cárcel! ¡Ahora dónde está! ¿Dónde están los niños y cómo los salvamos? ¿Y Gwen dónde está? ¡Los encerra en un sótano oscuro, muy oscuro! ¡Ya dame la llave! ¡Kacy, teletransportala a la cárcel! ¡Sigue enseguida! ¡Toma la llave, rápido! ¡No! ¡Rayos! ¡La llave se ha caído al agua! ¡¿Cómo salvaremos a los niños?! ¡Hay que sumergirse! ¡Pero yo no sé nadar! ¡Yo me encargo! ¡Adelante! ¡La llave está en el fondo de la alberca! ¡Pero cómo la sacamos! ¡Yo no sé nadar! ¡En ese caso, creo que voy a usar mi nueva perla! ¡Con ella puedo respirar bajo el agua! ¡Espera! ¡Kacy podría ser peligroso! ¡Santo cielo! ¡De verdad eres increíble! ¡Los tengo! ¡Y ahora hay que rescatar a la pequeña Gwen y a los demás niños! ¡Tú eres tan valiente! ¿Ya te había dicho que te pareces al interior de una sandía? ¡Un montón de veces! ¡Y eso es lindo! ¡Pero primero hay que salvar a los niños! ¡Vamos! ¡Tengo miedo! ¡Tú no tengas miedo! ¡Estoy aquí! ¡Oh vaya! ¿Qué les pasó? ¡Están zombificados por las caricaturas de Cat Noir! ¡Oye! ¡Mira! ¡Esa es Gwen! ¡Gwen! ¡Oye! ¿Me escuchas? ¡Gwen! ¡No puede escucharte! ¡Todos están hipnotizados! ¡Cat Noir! ¡Quiero ser como Cat Noir! ¡Cat Noir! ¡Cat Noir! ¡Tal vez mi piedra pueda liberarlos! ¡Dios mío, Casey! ¿Cómo lo lograste? ¿Qué? ¿Por qué estamos aquí? ¡Quiero regresar a Crazy casa! ¡Ya estoy aquí! ¿Y ustedes me extrañaban? Si es así, salúdenme en los comentarios. Gwen, chiquita. Te hemos venido a salvarte. Y a los demás también, claro. ¡Guau, amiga! ¡Eres tan genial! ¡Te han venido a salvar los mismísimos Ladybug y el Hombre Araña! ¡Increíble! Salgamos de aquí, chicos. Aunque creo que tendré que cargar a Gwen. Lo siento, pequeña, pero es tiempo de decir adiós. Creo que tus padres te están esperando. ¡Gracias por salvarme! Pero díganme, ¿son reales? Mi mamá dice que ustedes solo existen en las caricaturas. Por supuesto que somos reales. ¿A poco crees que unos superhéroes de mentiritas podrían haberlos salvado? ¿Les contaría todo sobre ustedes en la escuela? ¿Son tan geniales? Si no fuera por Ladybug, no lo habríamos logrado. ¡Guácala! ¡Ya basta! De hecho, te chipeo con Cat Noir, el Hombre Araña es de otra caricatura. Pero en la vida real es un poco diferente. ¡Ew! ¿Son tan asquerosos? Dije que paren ya, los estoy viendo. Adiós, pequeña Gwen. No te olvides de nosotros. ¡Adiós! En la ciudad aparecieron superhéroes reales. Ladybug y el Hombre Araña salvaron a unos niños de las garras de Cat Noir y de una villana malvada de nombre Eva, la cual los tenía zombificados con caricaturas. Y ahora mismo, todo el mundo desea saber quiénes son realmente estos superhéroes que se esconden detrás de las máscaras. Va, superhéroes ni que nada. Pero no pasa nada. Una vez que llegue a ellos, ¡estarán acabados! ¡Oh, una mariposa! ¡Mariposa! ¡Mariposa! ¡Chicos! ¡Hola a todos! Pues ya terminó nuestro día de grabación. Todos estamos bien cansados. Sobre todo, siento que se cansaron más el Hombre Araña y nuestra Ladybug y Cat Noir. Y todos los que llevan disfraces porque que hace un calorón como de 40 grados, chicos. Nos cansamos mucho, aunque parezca que estamos bien felices, vivos y contentos. Pero todo esto lo hacemos por ustedes. ¡A desmayarse! Sí. Tranqui, tranqui, no te vayas a caer. Pues esperamos que les haya gustado mucho este video y a lo mejor tienen algunas ideas para hacer otros videos así. Chicos, ¿quién ha notado el regreso de Chris? De hecho, hemos platicado un rato con él. Tal vez por eso hace tanto calor. ¡Ah, no me sorprendería si es así! Joven, ¿me podría ayudar, por favor? ¿Qué es lo que quiere? ¿Pasó algo? ¿Qué es lo que necesita? ¡Claro, Alex! Vamos a hacer el vlog, vamos, ándale pues. Pues también estamos grabando el regreso de Chris al canal de Chris y Casa, como se dice de regreso a casa. Y estuve grabando también para el canal de Hola House, que por cierto también es nuestro canal y hay un montón de videos interesantes ahí. Que por cierto, son muy buenos los actores ahí, son nuestros amigos y platicamos muy seguido con ellos. Y todos los actores de Hola House les mandan un saludo a todos los fanáticos de parte del canal de Hola House. Ah, ¿qué puedo decir? Para mí fue como un descanso. Y pues trabajé con ellos, pero ahora estoy de regreso y estoy listo para sorprenderlos con nuevos videos y con nuevas experiencias de Chris. Si estaban esperando eso, felicidades. Aquí estoy. Espero que les haya gustado el video de hoy. Y... Díganme en los comentarios cómo está el clima por allá en su ciudad o país. Sí, cuéntenos cuál personaje los impresionó más. Por ejemplo, el hombre araña, Ladybug o Cat Noir, no sé, o quizás yo un poco acelerada, pero... Bueno, mejor los policías. O tal vez los policías. A mí me encantó, Christy, por ejemplo. Ah... En fin, creo que ya podemos pasar a... ¡Los Lupes! ¡Los Lupes! ¡Pero qué día tan raro es el día de hoy! ¡Silencio! ¿Y bien, nos largamos? Claro. ¡Acción! ¿A quién le tocaba hablar? ¡Uli, uli! ¡Silencio! ¡Aquí está! ¡Aquí está! ¡Suscríbete!